Bueno, ¿qué están presentando hoy en el Green Market? Bien, sí, hoy estamos presentando productos de la línea Saros y productos de la línea Las Quinas. Por este lado tenemos blends, son mix de hierbas especias. ¿Qué tienen de particular? Que no tienen nada de sal, tampoco tienen glutamato de sodio, que es un exaltador especial de sabor, son 100% naturales. Y por este lado tenemos también mix de especias, pero son dulces. Estas tienen todas azúcar rubia orgánica, excepto estas dos variedades que no tienen nada de azúcar, así que es ideal para la gente que no puede consumir azúcar. Y por ejemplo, bueno, estos entonces los usamos en las comidas, en el reemplazo de la sal, y estos para saborizar té, café, mate, postres, todo lo que queramos endulzar, pero de una manera más sana. Y bueno, hay de distintas variedades, acá bueno, para que deguste la gente, lo hemos mezclado un poquito con queso blanco, pero hay distintos estilos. Y por este lado tenemos dulce de leche, este es un dulce de leche premium, artesanal, y por este lado miel. Esta miel es cremosa, es orgánica, está certificada, y tiene el premio a la mejor miel orgánica del mundo. Así que esta es buenísima, esta es la que más se lleva a la gente, la que más se ha vendido en todas las ediciones. Y por este lado, ahora en esta edición, hemos presentado estas mieles, que son mieles monoflorales. Tenemos de distintos estilos también, bueno, ahora tenemos de limón, que se nos acabó, pero también tenemos de eucaliptus, y de algarrobo. Y tenemos también para que la gente pueda degustar. ¿Dónde pueden encontrar estos productos? Bien, si estos productos, bueno, acá tenemos promociones, lo que es la feria, pero si no, se distribuyen también, por ejemplo, en Govinda, en Aromata, en distintos puntos, por ejemplo, en Terra Viva, Vida Plena, en muchos puntos de Mendoza. Perfecto.